hola qué tal bellas damas cómo están les doy la bienvenida a mi canal espero que estén disfrutando de un hermoso día que se encuentren muy muy bien en esta ocasión vengo a compartirles unas interesantes propuestas deluxe para todas esas damas que tienen 40 años y un poco más la mayor parte de mi suscriptora tienen más de 40 años por eso siempre estoy haciendo esta clase de vídeos y aquí les traigo diferentes ideas para vestir en base a estas influencias de la moda que tienen 40 años y la verdad es que a mí me encantan cómo se visten por eso he decidido compartirlas con ustedes pero sabemos que a los 40 años la mujer se considera madura por lo tanto hay que tratar de vestir con elegancia y discreción para que podamos ser respetadas trata de no usar a los 40 años ya no de mostrar tanta piel de mostrar ombligo de mostrar de llevar mucho escote muchos escotes profundos ya debes tratar de vestir un poco mejor como te digo con discreción si llevas una prenda ajustada en la parte inferior en la parte posterior lleva alguna blusa que sea un poco más holgada o viceversa si quieres usar un top ajustado o una blusa ajustada puedes llevar en la parte inferior un pantalón que sea un poco más holgado de esta manera te verás un poco más elegante también por supuesto trata de elegir prendas bonitas que sean de que tengan lindos diseños que sean telas de buena calidad y tampoco te olvides siempre de que debes tener lindos accesorios para poder complementar tus outfits y por supuesto siempre llevar bien arreglado el cabello y las uñas así que bueno chicas espero que todos estos looks le hayan gustado yo me despido y nos estaremos viendo en el próximo vídeo bye y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.